El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos Tú me besas con sabor a sal, con sabor a sal Yo te beso lentamente, suavemente Are my soul, emara tú, contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor De arena y sol La marea canta su canción, una sensación de aventura Y caemos en la tentación de volver a hacer más locuras Me va con el cielo, como fuego Are my soul, emara tú, contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor De arena y sol De arena y sol Emara tú, contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor De arena y sol Emara tú, contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor De arena y sol Emara tú, contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor Plán 100% Espuma blanca, para tu amor Espuma blanca, para tu amor de arena y sol Estudio StF